¡Nueva Q FM! ¡Donde manda nuestra cumbia! Más humilde, eso es lo que le diferencia ante todos los grupos, a partir de julio comienza nuestra nueva producción y posiblemente este servidor también tenga algunas canciones para ustedes. Tenemos nuevo integrante del grupo. Así es, recién llegadito. A ver, Walter, ¿quién es? Preséntanos. Preséntanos a su nuevo hijo. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo han sido aquí? Cuéntenos, cuéntenos. Ha habido un cast interno, siempre se van los castes internos. Entonces se presentaron muchísimos aspirantes, pero entre los finalistas quedó Oliver Moreno, quien ahora viene la nueva voz. Un poco nervioso, pero ahora en el escenario ya lleva dos semanas, ¿no? Es aceptado por el público. Yo creo que es una promesa para la delantera de Walter y Javier. ¡Hermano de eBay! ¡Bueno, que usted es Oliver Moreno! ¡Ale, todos, muy buenos días! ¡Ya sé la competencia del Cristian con los brazos! Voy a intentar estar aquí en Radio Q, la mejor radio. ¡Ale, a que nos cante un poquito, pues! Sí, cántanos algo, a ver, para presentarte oficialmente en Nueva Q FM. Ya lo ves, que no hay dos ni tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme, aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos. En tu habitación ya nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor. Llévame, si quieres a perder a ningún destino y sin ningún porqué. ¡Qué lindo! ¡Ah, qué bonito que canta! ¿De dónde eres tú, este...? Oliver. Oliver Espana. De María del Triunfo. Ah, de Lima eres. Sí, de Lima. María María, está bien, ¿eh? Canta muy bonito. Es mi Nueva Q, donde manda nuestra cumbia. Full programación, cumbia pa' todo el Perú. En mi Nueva Q.